Tiene el turno de ponencia el senador Rector Acosta, de la provincia de Monseñor Noel. Muchas gracias, honorable presidente. Un día como hoy, 23 de septiembre del año 1956, debutó en las grandes ligas un honorable ilustre dominicano de la zona norte del país, específicamente de Montecristi, que lleva por nombre don Osvaldo Virgil. Hace 64 años de esa fecha histórica. Dada la importancia de este acontecimiento, me permito dar lectura a la siguiente resolución que declara el 23 de septiembre de cada año como Día del Pelotero Dominicano. Considerando primero que el artículo 65 de la Constitución de la República expresa que el derecho al deporte, corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. Por tanto, uno, el Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud y garantiza la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo, conforme a la ley. Dos, la ley dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todos y todas. La atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte, la alta competición a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior. Considerando segundo que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 postula que la construcción de una sociedad donde efectivamente existe igualdad de derechos y oportunidades demanda el logro de siete objetivos generales. En nuestro caso, tomaremos del objetivo general de dicha ley el 2.7 Deporte y recreación física para el desarrollo humano. Considerando tercero, a partir de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, el objetivo general de esta política pública es promover la cultura de práctica, de sistemática, de actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida. Específicamente, su objetivo específico 2.7 1.4 fomentar la creación de capacidades competitivas y de alto rendimiento para el desarrollo personal y el intercambio local nacional e internacional. considerando cuarto, que el béisbol es el deporte nacional en la República Dominicana, aparte de ser el que más satisfacciones le ha dado a los quisqueyanos. El país tiene una liga de béisbol de seis equipos. La temporada suele comenzar en octubre y termina en enero. El equipo ganador del campeonato nacional de béisbol obtiene el derecho a representar el país en la llamada pequeña serie mundial, la serie del Caribe, evento del cual el país es el que más veces ha ganado. Después de los Estados Unidos, la República Dominicana es el segundo país con la mayor cantidad de béisbolistas de grandes ligas. Considerando quinto, el béisbol es el deporte favorito de la República Dominicana. Para los dominicanos, la pelota, como la llamamos aquí, es más que un deporte, es una pasión sin límite, un amor por la patria y la unidad. Para la generación de joven, el béisbol también simboliza un sueño y una esperanza de un mejor futuro con la posibilidad de convertirse en uno de los jugadores de béisbol dominicanos más legendarios del mundo. Después de todo, se volvió realidad para su baldo virgil, Felipe Alou, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Pedro Martínez, David Ortiz, Robinson Canó, Manny Ramírez, Adrián Beltré, Moisés Alou, Albert Pujol, José Reyes, Don Juan Marichal, Julio Franco y Bartolo Colón, entre muchos otros. considerándose esto, que se instituya como el 23 de septiembre de cada año como día del pelotero dominicano en honor al histórico debut de Osvaldo Virgil en el año 1956 con los Giants de Nueva York, en español los gigantes de Nueva York, y el hombre que le abrió las puertas a más de 800 jugadores del país que han estado en las ligas mayores, la MLB. Vista la Constitución de la República, vista la Ley 1.12, Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, fecha 25 de enero del año 2012, resuelve primero declarar el 23 de septiembre como año del Día del Pelotero Dominicano, segundo que se instituya como el 23 de septiembre de cada año como Día del Pelotero Dominicano en honor al debut de Osvaldo Virgil el 23 de septiembre del año 1956. Moción presentada por Héctor el Pidio Acosta Restituyo, senador por la provincia Monseñor Noel, y me honra decir que un honorable senador y ciudadano de Montecristi, don Ramón Pimentel, también se une a esta petición. Por eso, solicitamos ante lo expreso que se incluya en la orden del día de la presente sesión para que la misma se apruebe en el turno correspondiente. Muchas gracias. Senador, como es un proyecto de ley, yo amablemente quiero sugerir de que eso vaya a la Comisión de Deportes y se conozca porque ya es una ley, no una resolución. Usted puede estar seguro que cuando eso venga va a tener de nosotros las dos manos, no una sola mano. pero como es un proyecto de ley, debemos enviarlo a la Comisión porque no es ninguna Comisión de Deportes y si usted quiere lo pedimos a plazo fijo para que venga. entonces lo enviamos a la Comisión de Deportes de que era plazo fijo a 15 días. Perfecto. Lo único que se perdería, honorable presidente, es que perderíamos que hoy es el día exacto y ya tendríamos que esperar otra fecha que no es la misma donde ocurrió el hecho. Pero perfecto. Queda como quiera el día del pelotero. Por la intención de que usted lo haya hecho hoy yo creo que eso va a tener una acogida de todo el mundo cuando venga aquí. Muy bien. Gracias, senador. Muy bien.